Estamos con Rodolfo Arrechea y con Daniel Godoy, Rodolfo Arrechea, Coordinador Nacional de AteSalud y Daniel es el Director del IDEP Salud y también cofundador del Movimiento por Derecho a la Salud. Bienvenidos a Canal Abierto, hoy vamos a estar hablando de un tema general, que uno dice, bueno, vamos a hablar de salud, pero en realidad vamos a hablar de trabajadores de salud y sobre todo de derecho a la salud. En relación al acuerdo que se armó muy recientemente para lograr unas bases de un acuerdo multisectorial con una serie de 15 puntos donde se sentaron justamente las bases para hablar de algunos temas, sobre todo el tema de salud que nos interesa tanto, de cara a las próximas elecciones. ¿Qué agenda vamos a hablar en las próximas elecciones para cualquiera de los candidatos? Para ello me gustaría primero preguntarte, Daniel, en relación a estos 15 puntos, bueno, el primero, no contamos hoy, de acuerdo a las políticas neoliberales que tenemos ahora, con un Ministerio de Salud. ¿Cuál es el ámbito en el que estamos hablando? Sí, como para ir de lo general o particular, la propuesta de los 15 puntos surge de una caracterización, digamos, de la salud en riesgo, el derecho a la salud en riesgo. Es lo primero que motiva una iniciativa política que después se construye, digamos, pero hay una primera caracterización que es que en el marco del proceso de reforma del sistema de salud en la Argentina, que viene de hace muchos años y que está dictaminado por los organismos de crédito supranacional, o sea, por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, etcétera. Se inicia un proceso de reforma de los sistemas de salud en la región y en la Argentina en los 90 esto da inicio con las primeras bases, digamos, que consolidan un modelo que es el modelo de aseguramiento en la época de Menem, pero es un proceso de reforma que calcado se está desarrollando en buena parte de la región y en algunos países llegó a su punto máximo, como en Colombia, en Chile, en Uruguay, en otros países están por la mitad, digamos, como en el caso de Argentina. Y que esa estructuración inicial que se dio en épocas de Menem no se desmontó en los gobiernos posteriores, ningún gobierno ni ningún ministro desmontó el modelo de autogestión hospitalaria, la desregulación de las obras sociales, la libre elección, el PMO, digamos, las bases sustantivas del modelo de aseguramiento que se quiere implementar en la región. Y Macri produce una aceleración de ese proceso de reforma que es la CUS, la Cobertura Universal de Salud, que no es otra cosa que una aceleración de ese proceso de reforma haciendo centro en el sistema público de salud. Todo lo que se da en términos de descripción, digamos, del vaciamiento de los programas de despido de trabajadores y trabajadoras, del desfinanciamiento, de la crisis edilicia de los hospitales, todo el problema de los medicamentos y demás, todo se da en el marco de ese objetivo final que es montar en la Argentina y en la región un sistema de aseguramiento donde ya no está garantizado el derecho a salud en plenitud, digamos, por la condición de ciudadanía, o sea, como parte de la condición de ciudadanía, sino que se da en el marco de la ley de la oferta y la demanda y la ley, digamos, del mercado, en tanto vos más puedas pagar, accedes a mejores servicios y menos podés pagar, accedes a peores servicios. Esa caracterización, termino con esto, ofrece un diagnóstico, valga la paradoja, de la salud en riesgo, el derecho a la salud en riesgo. Y esto es lo que motiva a ATE y a un conjunto de representaciones del campo popular en lo sanitario a generar una iniciativa política para poner en debate el derecho a la salud en la Argentina en ocasión del proceso electoral y esto es lo que genera una iniciativa política que va tomando más volumen político en tanto adhesiones, representaciones y organizaciones que van conformando la masa, digamos, política de esta iniciativa, que termina por generar estos 15 puntos que no son otra cosa, que 15 reivindicaciones que describen un piso, digamos, a partir del cual se debe construir ciudadanía y se debe construir el derecho a la salud y se debe construir, independientemente de la suerte electoral de las distintas alianzas que se van a poner en disputa con las PASO primero y con la elección general después. En relación a eso, digamos, uno de los pilares fundamentales del derecho a la salud son los trabajadores y trabajadoras, digamos. ¿Cuál, para ti, me gustaría que me des un panorama de esa situación hoy en este momento? Sí, nosotros primero que venimos de una experiencia que la hemos padecido pero que salimos fortalecidos en la década del 90 cuando el Estado sufre una agresión y en las áreas de salud no fueron la excepción y con dos iniciativas políticas del gobierno del menemismo, una fue el decreto de autogestión, el 528, que permitió e intentó desfinanciar el sistema sanitario público y el otro fue la transferencia de la Nación a los gobiernos provinciales y de las provincias de los municipios como para desentenderse y acordando políticas con el Banco Mundial que de alguna manera nos desarticuló a los trabajadores organizados en ATE. ATE es el gremio que nuclea la mayor cantidad de trabajadores de la salud dentro de un sindicato, pero entendemos que, y esta fue la experiencia de la década del 90, que con ATE no alcanza, por eso nos fuimos del marco de la CGT, creamos una central que abarque no solamente a trabajadores organizados sino también a las organizaciones sociales muy vinculadas al territorio y hemos visto y hasta en algún punto lo hemos enfrentado pero no alcanzó con ATE, cuando Macri asume en la Ciudad de Buenos Aires, finalmente la jefatura del gobierno de la ciudad, él arranca con un presupuesto histórico que habíamos conseguido con mucha organización y pelea de tener destinado solo para la salud uno de los porcentajes más importantes en términos de porcentaje de la región, de un 23,6% destinado del presupuesto para la salud, hoy solamente un 15,7% que ni siquiera durante la dictadura ese porcentaje se veía reflejado en la ciudad. Esto nos vio obligados y no por suerte, digo, una experiencia muy importante que logramos con esto que mencionaba Daniel, hacer la marcha del 4 de octubre del año pasado cuando esta cosa tan fuerte que fue retrocedernos a las épocas del proceso, a las épocas del menemismo del Ministerio de Salud transformarlo, hacerlo desaparecer y transformarlo en una secretaría, con todo lo que eso lleva implícito que en un primer momento gran parte de la población no lo ve, pero que finalmente lo empieza a padecer como las vacunas, los planes de vacunas que desaparecen, las políticas más primarias que se desarticulan y se desfinancian. Bueno, todo esto que la población empieza a padecer finalmente es lo que nos permitió decir, bueno, acá nos tenemos que juntar con otras organizaciones y en este sentido nos posibilitó llevar por primera vez de la recuperación de la democracia todo el marco amplio menos el partido gobernante que confluimos en la marcha del 4 de octubre de más de 50.000 trabajadores en la calle. Ahora, desde una iniciativa del Consejo Directivo de Ate Nacional, más allá de articular con todas estas organizaciones, lo que queremos hacer que estos puntos que se están elaborando, que se están aprobando y que cada día son más de 150 organizaciones que participan de este espacio, donde Ate tiene un rol muy importante, no el único, pero muy importante, la central tiene un rol muy importante y no el único, es que queremos llevarlo a las distintas regiones de Jujuy a Tierra del Fuego para que los trabajadores que sí tienen una herramienta organizativa que es la de la Asociación Trabajadora del Estado, lo tomen como propio para poder defender una salud pública gratuita y solidaria, que en definitiva tuvo su nacimiento en las políticas de Ramón Carrillo, luego Ñatibia y que de alguna manera nosotros nos consideramos herederos de eso, pero que lo estamos haciendo desde Ate no alcanza. Entonces es muy importante esta iniciativa política que empezamos a retomar después del 4 de octubre con una práctica muy democrática, asamblearia y participativa y que hemos hecho un primer encuentro en la Facultad de Medicina en estos hace 15 días y que lo queremos reproducir desde nuestro sindicato para que lo vayan tomando todos los sectores organizados en los hospitales del interior del país, no alcanza con la Ciudad de Buenos Aires, no alcanza con la Provincia de Buenos Aires, lo que esta iniciativa para nosotros como sindicato va a tener éxito si logramos federalizarlo y extenderlo a lo largo del territorio porque no podemos permitir que habiendo tanta plata como pasa en la Ciudad de Buenos Aires que hayamos caído a que prácticamente a la mitad el presupuesto de la salud, que si las falencias que hay en la Ciudad de Buenos Aires con hospitales que están a 15 cuadros del obelisco, que falta de insumos, que son falta de personal, que son de financiamiento que permite que solamente se utilice la plata que está destinada a las mejoras edilicias, se utilice un 18%, que nos hablen de un 5x1 que no es más ni menos que por primera vez solamente lo hizo Cachator el gobierno de la dictadura que cerró el Salaverri y cerró el Instituto Cardiológico en la misma sede que hoy funciona el Ludaondo, hoy nos hablen de un 5x1 que no es el traslado de hospitales, es cerrar cuatro hospitales y que es transformarlos en servicio para hacer un negocio inmobiliario en el Hospital Muñiz. Está claro que el ajuste está llegando a todos los niveles y por supuesto lo más grave es que se llegue a la salud, como lo que estás contando. Me parece interesante hablar del derecho a la salud, sobre todo para la gente que nos pueda estar escuchando, aparte de la iniciativa política de los trabajadores y trabajadoras de la Central y de la Asociación Trabajadora del Estado, el derecho a la salud, ¿qué es lo que implica? Está garantizado por la Constitución, sin embargo, hay cosas que no están garantizadas, entre esos temas del derecho a la salud están también estos puntos, por ejemplo, esta idea de tener las determinaciones de las enfermedades, un tema muy importante que tiene que ver con este momento que estamos viviendo neoliberal, la idea de que la determinación viene de la pobreza y la desigualdad. El derecho a la salud es todo eso, digamos, es cómo se preserva la salud, cómo se anticipa la enfermedad o cómo se atiende la enfermedad y sus consecuencias. Y cómo eso tiene que ver con una posibilidad concreta de acceso. Entonces, el derecho a la salud hoy está en riesgo porque cada una de esas cosas, muy sintéticamente desarrolladas, están en riesgo. Lo que define la suerte de enfermarse o de morirse en cualquier sociedad es tu nivel de inclusión en el aparato productivo, digamos. Esto es básicamente si tenés empleo, trabajo, comida y demás. Desde tiempos inmemoriales la gente se enferma y se muere de manera distinta a las clases pobres y a las clases no pobres. Y lo otro que está generando mucha enfermedad a nivel colectivo, digamos, es el modelo productivo y el envenenamiento de la tierra, del agua, con las distintas formas de extractivismo que se están desarrollando en el país. Desde las formas extractivas de la minería hasta el envenenamiento del aire y la tierra con los agrotóxicos y demás. Y los sistemas de atención están en riesgo. Primero porque la desjerarquización del ministerio es, entre otras cosas, la pérdida de capacidad del Estado, digamos, para ese liderazgo de políticas públicas y garantizar derechos. El decreto, por eso el primer punto de estos 15 puntos es que el ministerio debe volver a ser ministerio, porque eso significa que el Estado debe comandar y liderar las políticas de ciudadanía y debe asegurar ciudadanía. El instrumento que operacionaliza, digamos, el pasaje de la salud como derecho a salud con mercancía es la CUS, por lo tanto hay que derogar el decreto de la CUS. Y hay que poner en marcha toda la artillería, digamos, de procesos y logísticas para que la salud vuelva a garantizarse. En eso, trabajadores y trabajadoras, es el instrumento indispensable. Se puede tener más tomógrafos, menos tomógrafos, más infraestructura, menos. Lo que no se puede es tener menos trabajadores y trabajadoras, porque eso significa menos salud. Entonces, rápidamente hay que devolver la fuente laboral a los compañeros y compañeras que fueron despedidos de Santiago, porque eso es deprivación, digamos, de los programas, de los procesos, el remediar, los programas de control de endemias, los controles de vacunación y todo más. Está operacionalizado por personas, por hombres y mujeres. Entonces, ese es el recurso que no debe faltar, por eso el otro punto indispensable es ese. Los medicamentos deben ser un bien social, no deben ser un bien de mercado, por eso la producción pública de medicamentos, la intervención del Estado en el marco regulatorio de los precios de los medicamentos debe ser otra cosa. Y así una serie de situaciones, como pueden ser las situaciones más puntuales, como la situación, las reivindicaciones del movimiento de mujeres en la perspectiva de salud y género, la ley de salud mental, la ley de producción pública de medicamentos, una serie de cosas que deben ser multifacéticamente, digamos, resueltas para devolver. Ahora, es interesante analizar que la necesidad de volver a instalar la agenda de la salud en el proceso electoral forma parte de una situación donde los vectores que están ordenando el debate electoral no son los de debate respecto de la ciudadanía, y entonces los sectores populares deben hacer un esfuerzo profundo de articulación y de visibilización, por ejemplo, para que haya un pacto contra el hambre en la Argentina, porque es el primer derecho, el escándalo más grande que existe en la Argentina, generador de todo tipo de situaciones, entre otras cosas de enfermedad. Y debemos hacer un esfuerzo muy importante para poner en agenda la salud de nuestros viejos y nuestros niños, porque la mitad de los chicos son pobres y la mitad de nuestros jubilados no llegan a fin de mes. Y también hay que hacer un esfuerzo muy importante para garantizar la agenda de ciudadanía en tema de salud, porque lo que se está discutiendo son ya ni programas, ni proyectos, ni propuestas. Las viejas plataformas electorales hoy forman parte de la ciencia ficción y lo que se están discutiendo son carpetazos, personajes, digamos, en medio de esta mezclanza electoral y no hay una discusión programática. Esto es un gran esfuerzo, digamos, de la militancia sanitaria argentina para instalar el debate de la salud como parte transversal al debate electoral y por eso el marco de adhesiones es tan importante, porque seguramente en esta serie de entrevistas que ustedes están hoy iniciando pasarán por este estudio compañeros y compañeras del Instituto Patria, del Partido Justicialista, representantes del Partido Socialista, movimientos barriales como puede ser Barrio de Pie, la organización Evita, pasarán personajes de la institución como puede ser el doctor Goyán que fue Ministro de Salud de la Nación o el doctor Drizun que fue Ministro de Salud de la provincia de Santa Fe. En fin, hay una conjunción de representaciones institucionales, políticas y demás en función de, y eso es lo que es esta amplia gama de articulación política para plantear los 15 puntos por el derecho a la salud. Me interesa también, obviamente, los 15 puntos plantean temas como muy, muy importantes, lo fuiste diciendo como muy a vuelo de pájaro, pero hay uno, por ejemplo, que tiene que ver con los hospitales y la prevención, digamos, que es central, digamos, el trabajo en los hospitales, por supuesto, y mantener los hospitales porque hoy están siendo el centro de la cuestión y están siendo precarizados, ajustados todo el tiempo, digamos, ¿no? Pero en los 15 puntos también hablan de la prevención, o sea, que la enfermedad, digamos, esté acompañada también de un trabajo de prevención, que no solamente sea el último lugar, el hospital, que hoy son los lugares de masificación, digamos, ¿no? Y están amenazados, ¿no? ¿Cuál es la situación? Sí, están amenazados. Si los hospitales están amenazados, lo que a veces es la primera parte que debería contener la atención más directa que la atención primaria que se realiza en los centros de salud, en algunos casos están desaparecidos y lo han cerrado. Centro de salud porque no se puede sostener, porque hay una política que la toma, en este caso la ciudad, que viene desde el gobierno nacional, de reducir los trabajadores. Por eso que no es un punto menor, este que mencionaba Daniel, de que nosotros el compromiso es que aquellos que dicen tener un compromiso con las políticas públicas, las áreas estratégicas del Estado, que finalmente los partidos que estén comprometidos con esta propuesta la tomen y la lleven a la práctica y que no sea una promesa electoral. Porque hay una dificultad, hay un grueso de la población que tiene la cobertura de salud asegurada y que no va al hospital público, pero que hoy se va amenazada porque las políticas de achique, que no está solamente dado en salud, sino en todo, en todas las áreas, también está afectando a poder sostener, inclusive las medicinas prepagas, que es el gran negocio de la salud, y que parte de la población que tiene eso hoy no la puede sostener porque... Pero una cuestión que yo quiero decir, que quiero hacer eje, que no quiero dejarlo de mencionar, el hospital Posadas también ha sufrido, porque no hay hospital que no haya sufrido, un fuerte embate en las políticas que el gobierno nacional lleva adelante, y está llevando adelante un desmantelamiento inecrupuloso, en un hospital que atiende 1.100.000 consultas externas al año, en la provincia son 100 millones de consultas externas, y esa es parte de la población que tiene que tener una respuesta del Estado y no sufrir la agresión porque al ir al hospital y no encontrar manera de ser atendido, es el Estado que te agrede, y hemos tenido y hemos sufrido agresiones hacia el personal de la salud porque cree parte de la población que la respuesta está en las ventanillas y no en las políticas públicas que llevan adelante, en este caso, el gobierno nacional. Perdón, eso se ha incrementado fuertemente, el tema de las denuncias, de las violencias en los hospitales. Muchísimo, y hemos denunciado estas cuestiones y nos has puesto en un lugar a veces hasta incómodos porque no es que queremos la policía dentro del hospital, sino que queremos el Estado que garantice cuestiones que le permitan a la población ser atendido en el hospital público y no esta agresión de que va con una problemática muy simple como es una operación de una vesícula y existe un retraso en la capital de 9 meses. Pensemos lo que debe pasar en los hospitales del Chaco, que a veces las parturientas tienen que compartir las camas porque hay falta de camas, ni hablar de las faltas de insumos. Si acá el gobierno ha utilizado insumos de segunda categoría que le rompían las vías a los chicos del hospital de Elizalde de la Ciudad de Buenos Aires, ni pensemos lo que pasa en el interior del país. Por eso que esta herramienta que estamos intentando hacer de juntarnos con los que nos junta, que es el compromiso de que los hospitales públicos tienen una razón de ser, es fundamental que la podamos federalizar en un compromiso que nos una a lo que realmente queremos. Nadie va a defender lo que no quiere, nosotros tenemos este compromiso de defender el rol del hospital público, de las políticas generales de la salud pública, y combatir con el gran negocio de la salud, que es lo que ha priorizado el gobierno nacional desde que está Macri fundamentalmente en el gobierno. Para ir cerrando, uno de los puntos que me parece importante, tal vez no, pero digo, la formación en salud, esta idea de pensar la salud desde otro lugar, sobre todo desde el paradigma de la medicina social y la salud colectiva. Ampliame un poquito más esto, porque es un tema que ATE lo tomó fuertemente, sobre todo el IDEP, para desarrollarlo también como una política de Estado. Mirá, ahí todo se resume en una tensión, la salud como derecho o la salud como mercancía, digamos. Esa es la gran tensión de paradigmas, digamos. Y todas las discusiones que se desagreguen forman parte de esa contraposición, lo que está en juego es eso. Y no diría que es únicamente en el tema de la salud, digamos. Cuando uno habla de la tercera reforma del Estado, está hablando de eso, de la desestructuración de toda noción, digamos, del Estado como el gran equiparador, digamos, de los destinos del pueblo, digamos. En el caso de la salud, todo lo que está planteado en los 15 puntos, está planteado en esa discusión. Y en el tema de la formación, obviamente, ¿qué es eso? O se forman futuros profesionales o trabajadores y trabajadoras con alguna destreza específica vinculado con la noción de que el otro es un sujeto de derecho o que el otro es un sujeto de negocio y que forma parte de un proceso de renta, digamos, como puede ser una empresa, ¿no? Que no es lo que está ocurriendo ahora, digamos, típicamente la educación en salud, digamos, no fue en esa dirección, pero hay algunos casos, como por ejemplo la Universidad de Rosario, la Universidad Nacional de Rosario, que algunos de sus lugares, sus cátedras, han emprendido un trabajo en este tema. Si vos analizás, los 15 puntos tienen una integralidad porque ningún punto en particular tiene una jerarquía distinta al resto, sino que forman parte de un paneo, digamos, de los procesos intervinientes en un modelo de salud o en otro modelo de salud, digamos. Cuando nosotros decimos que la cobertura universal y el decreto de Macri en el marco del proceso de reforma tiene que ver con esta encrucijada, es eso lo que estamos planteando, porque si se consolida el modelo de aseguramiento y el modelo del negocio aplicado a la enfermedad, todo lo que cada grupo está reivindicando, las mujeres con los derechos reproductivos, los trabajadores de salud mental con la desmanicomialización, los medicamentos con la producción pública de medicamentos, los trabajadores con las condiciones, el salario, la desprecalización, todo eso se lleva puesto un modelo u otro modelo. Entonces, no hay forma de segmentar la reivindicación, digamos, sino de una forma más lógica integralizarla sustentando un modelo de salud que es el modelo asociado con el derecho. Entonces, ahí la formación, la estructuración de los servicios, el financiamiento, la presupuestación, los procesos, los trabajadores y las trabajadoras, las condiciones de trabajo forman parte del mismo proceso. O sea, que podemos decir que estos 15 puntos están en construcción, digamos que se están construyendo, esta es una apertura hacia muchas más organizaciones que ya están suscribiendo estos 15 puntos, pero sí, esta es una construcción, como decías, a nivel federal, digamos, eso sería como hacia dónde va. Sí, los 15 puntos ya están definidos, digamos, se estableció un mecanismo de asambleas, consultas, digamos, que de una idea de iniciativa política original, allá por febrero, hoy ya ha tenido su corolario en una asamblea multitudinaria, además de 100 representaciones en la Facultad de Medicina hace 15 días, y están saliendo a la calle, hoy ya llevamos 150 adhesiones de representaciones, grupos, juntas internas, partidos políticos, universidades y demás, y estamos estableciendo ahora un plan de trabajo con esos 15 puntos, que es ponerlo en visibilidad pública con una marcha que vamos a hacer, una marcha que vamos a hacer en la primera quincena de agosto, pidiéndole entrevistas a los precandidatos y precandidatas para socializar esta propuesta, armando visibilidad también a partir de los medios, con ámbitos como esto, con una solicitada, con entrevistas o con llegar información a los medios, vamos a armar algunos ámbitos de replicación provincial, porque el desagregado, digamos, de los sistemas de salud en la Argentina que tienen tantos sistemas como provincias hay o municipios hay, porque está todo segmentado de esa manera, significaría la posibilidad de apoyarte en los 15 puntos de reivindicación nacional, pero hacerle complementos o agregados a nivel territorial, y otro tipo de acciones que estamos generando ahora, lo que vamos a hacer es empezar a militar desde distintos puntos de vista, que va desde una marcha pública hasta entrevistas con los candidatos y las candidatas para efectivamente establecer la agenda. La perspectiva de incidir en la agenda política no se hace con en media hora redactar 15 puntos, se arma con la posibilidad de construir masa política y procesos que incida realmente, así que también de esa variedad de procesos y mecanismos vamos a intentar, solo intentar poner en marcha esta situación. Pero también es importante decir que el movimiento sanitario argentino necesita un punto de resurgimiento, digamos, porque no hay un tejido, digamos, una asociatividad en la sociedad argentina que dé cuenta de la reivindicación del modelo de salud que ideó Carrillo, por ejemplo. Entonces, esta coyuntura de las elecciones y los 15 puntos de alguna manera son también probablemente, y este es el deseo y la intención y el objetivo de la militancia quizá más de larguísimo plazo, es consolidar las bases para que el movimiento sanitario argentino se pueda consolidar como un sujeto político en la Argentina, mucho más allá de estas elecciones, que sería un objetivo absolutamente incidental como puede ser que este año en la Argentina haya elecciones. ¿Alguna cosa más, Rodolfo, que querías agregar? No, que finalmente somos realmente optimistas de esta herramienta que está en construcción, que nosotros tenemos que llegar a los trabajadores organizados y también a gran parte, a la mayoría de la población, porque se ha hecho muchísimo daño en todos los ámbitos que tenga que ver con la participación del Estado, el retroceso es muy fuerte, por eso que es importante que no nos miremos el ombligo y que entendamos que tenemos que organizarnos con diversos pensamientos, que no son solamente lo que nosotros venimos sosteniendo, para que finalmente el rol de la salud pública y del hospital público, la población entienda que es fundamental, porque hay determinados lugares dentro del funcionamiento de un hospital que solamente va el que nos tiene una buena cobertura, la medicina prepaga, la obra social, pero es la guardia donde nos iguala a todos, por ejemplo, donde van no solamente esta parte de la población, sino también los vecinos, independientemente del lugar geográfico a donde esté un hospital público. Nosotros en la ciudad lo vemos, en el interior del país esto también pasa y somos optimistas de que vamos, este compromiso que estamos asumiendo, no solo hacia adentro de nuestro sindicato, sino de lo diverso, que entendamos que a veces ponerle la energía en lo que nos diferencia ha permitido que lo peor, esta tragedia inmensa de quienes gobiernan la Argentina, que agrede todos los días, en todas las áreas, definitivamente la podamos erradicar y construir con lo diverso, y ese es el desafío, la unidad en los trabajadores de la salud, la unidad en la que defendemos lo público y el Estado al servicio del pueblo. Daniel, Rodolfo, muchas gracias por venir acá en la noche. A todo el equipo, muchas gracias.